6.000 mujeres holandesas han denunciado a la farmacéutica Abbi por implantes mamarios defectuosos, aunque calculan que en Países Bajos habría 54.000 mujeres con estos implantes y que la reclamación total podría ascender hasta los 900 millones de euros. Lo que se conoce hasta este momento es que aumentan el riesgo a desarrollar una forma rara de linfoma, conocida como linfoma anaplásticos de células grandes. Desde la Organización de Mujeres, Buró Clara Whitman, defienden que las pacientes tienen derecho a conocer qué tipo de producto llevan y reclamar indemnizaciones para sufragar el coste de la extracción de los implantes y la reconstrucción mamaria. La Inspección de Servicios Sanitarios afirma que la estirpación no es necesaria, pero que si las mujeres notan cambios deben ponerse en contacto con un médico. Los implantes llevan retirados del país desde 2018. La probabilidad de desarrollar cáncer sigue siendo muy baja y en Países Bajos ha habido 90 casos.